Retratar a Fidel se vuelve una fiesta, ¿por qué? Porque generalmente está con su ímpetu, hablando, riéndose, tiene una estampa que uno siempre está buscando un ángulo, a veces está filmando, retratando y dice, aquí tengo una gran foto que puede quedar para el mañana. Que es como, de cualquier forma que se pare sale bien, porque no es la persona ni es el físico solamente, sino es la personalidad que tiene, lo que él irradia. Fidel no es un hombre fácil de fotografiar, porque él gesticula mucho, usa las manos mucho y hacía muchas muescas con la cara, o sea, gestos y cosas, y lo he visto con una paciencia, con una calma, una tranquilidad absoluta. ¿Por qué? Porque él ya tenía, sabía lo que iba a hacer y sabía, o había más o menos calculado el juego de ajedrez, cómo había que hacerlo. Ya le había puesto su fricha mentalmente y él sabía lo que iba a hacer.